La corrupción La indiferencia hoy Corrompe el corazón Creo, aunque no veas cierto Tu amor está aquí dentro Revolución yo quiero Amor, pasión, dolor Solo rescate Decisión de elegir morir Por ti es vivir No hay nada más que hacer Solo corresponder Creo, aunque no veas cierto Tu amor está aquí dentro Revolución yo quiero Creo, aunque no veas cierto Tu amor está aquí dentro Revolución yo quiero No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Gracias.